Música Su llamada es importante para nosotros, en un momento lo atenderemos. Ante esta grabación, ¿alguna vez te has sentido abandonado porque han pasado más de 30 minutos y no has sido atendido? Música Hoy en Consumidor Yo, te hablaremos sobre una nueva forma de quejas más rápida y eficiente, las redes sociales. Música La ira, la exasperación y la impotencia son solo algunos de los sentimientos por los que suele pasar un consumidor inconforme ante un mal servicio o un producto. Música Sí, hace poco hice una queja telefónica a una compañía de teléfonos. Música Llamé para hacer un cambio de número, precisamente, pero no he recibido respuestas. Música Y quizá la espera en el teléfono sea el menor de los problemas. Música Sin contar con que seas mal atendido, ignorado o que te den largas para resolver tu queja. Y cuando la espera es muy larga y la paciencia ha sido rebasada, muchos desean expresar sus quejas al director de la compañía, poner una queja en Profeco y, sobre todo, desprestigiar la marca o el producto con todos nuestros amigos y familiares. Y justamente desprestigiarlos es lo que más tenemos al alcance con las redes sociales. Constituidas como uno de los medios de comunicación más inmediatos, Facebook y Twitter se han vuelto un activo que da cierto poder a los consumidores, sobre todo cuando revelamos nuestros gustos o disgustos. Tan es así que las compañías ahora destinan grandes recursos humanos y económicos para extender sus servicios de atención al cliente a través de las redes sociales, que en la mayoría de los casos resulta ser mejor que la atención telefónica. Al pasar un mes y ver que no me resolvían, pues me enojé y lo que hice fue hacer una queja por otro medio. Vía Twitter, me quejé vía Twitter. No, pues sumamente diferente. La atención vía Twitter es más rápida. O sea, lo que no hicieron en un mes con la llamada telefónica, vía Twitter me lo resolvieron en un día. En México, 80% del grupo con mayor poder adquisitivo cuenta con una computadora y acceso a Internet desde su casa, lo que convierte a este medio en una herramienta cotidiana para consultar marcas, productos, comprar en línea y lo más valioso, comentar la experiencia. Además, el servicio de Internet en los dispositivos móviles ha crecido a un ritmo de 2% en los últimos años, lo que significa que entre 14 y 18% de los usuarios se conectan a redes sociales a través de sus celulares y se considera que son el doble de activos que los que se conectan a través de una computadora. Según la Asociación Mexicana de Internet, Amipsi, en nuestro país hay 12 millones de usuarios conectados a las redes sociales, de los cuales 6 de cada 10 visitan estos sitios por lo menos una vez al día. Las redes más visitadas desde México son, en primer lugar, Facebook, ya que 74% de los usuarios se conectan todos los días. A Twitter ingresan 53% de los usuarios y a YouTube, 51%. De acuerdo con la compañía Inside Facebook World, en México hay 25.6 millones de usuarios de Facebook y anualmente se suman más de 750 mil, lo que nos coloca como el sexto país con más usuarios de Facebook en el mundo. Amipsi revela que 17% de los usuarios de Internet en México están en Twitter y 86% publica, al menos un post al día. Por supuesto, creo que las redes sociales son un nuevo poder que tenemos como consumidores, porque al momento de que tú haces tu reclamo a la compañía, vaya, lo mencionas vía Twitter, si dices, tal compañía hizo un mal servicio, no solo la compañía lo ve, sino tus seguidores, tus amigos, conocidos lo ven. Entonces es como darle una mala fama. Fue buena. O sea, yo me quedo con un buen sabor de boca y lo volvería a hacer. Creo que es lo mejor para tener una solución pronta. Un estudio de ExactTarget, empresa desarrolladora de software enfocado al marketing en Internet, señala que los consumidores que son activos en Twitter son tres veces más propensos a impactar la reputación de una marca en las redes, foros de opinión, blogs y artículos referenciales que los que puede impactar un consumidor promedio. Una gran ventaja que encuentran los consumidores en las redes sociales es que su voz se multiplica. No es como cuando uno se enfrentaba por un teléfono a un asistente desconocido de una empresa que nos había dado un mal servicio y finalmente, por más que dijéramos o hiciéramos, estábamos en un espacio cerrado y nuestra queja no pasaba de ahí. Una de las maravillas que tenemos con las redes sociales es que socializamos nuestra queja. Cuando nosotros decimos, nos quejamos de un producto o algo en las redes sociales, inmediatamente esto se replica. Todo nuestro círculo social y con Twitter incluso, en un círculo mucho más amplio, porque son finalmente contenidos públicos, y esto tiene, uno como consumidor supone que va a tener un impacto hacia la empresa y de hecho es así. Es una gran herramienta para las empresas que lo saben utilizar. Ahora, una empresa que no respeta a su cliente, que no lo respetaba con los métodos antiguos de la llamada telefónica, es casi un hecho que tampoco lo va a hacer a través de las redes sociales, porque es parte del servicio de una empresa, no es algo que se puede inventar de nada. El mayor peso de una crítica a una empresa o producto en una red social radica en que el mensaje llegará a personas que confían en el usuario, y entonces esa queja se convierte en una advertencia que podrá influir de manera mucho más directa sobre la decisión de compra de otros consumidores. Sí he visto que amigos se han quejado también y sí influye, sí influye porque pues ves en ellos como un tipo de recomendación o advertencia de decir no, ellos tienen un mal servicio, entonces sí, sí me he detenido varias veces en contratar un servicio por esas recomendaciones. Yo creo que muchos de los consumidores lo primero que hacemos cuando tenemos problemas con una compañía es todavía tomar el teléfono y preguntar por teléfono. Es cuando no nos resuelve la compañía que normalmente tendemos a ir a las redes sociales para que nuestra voz se escuche. Y cuando la gente pone esa queja en la red social inmediatamente siente que sus amigos lo están apoyando. Una de las maravillas que tenemos en las redes sociales es la transparencia. O sea, en ese sentido son muy transparentes. O sea, las empresas podrían decir bueno, voy a hacer mi página y voy a volar todo. Y puedo inventar incluso que alguien comente, etcétera, etcétera. Pero es algo que cualquier persona que como todos nosotros que estamos involucrados en las redes sociales inmediatamente nos daríamos cuenta de que hay ahí gato encerrado. A Mike Soltis las redes sociales le resolvieron el problema que intentó arreglar primero por medio del soporte técnico de la empresa después con el servicio al cliente más tarde recibiendo dos productos iguales al que ya había comprado y no le funcionaban hasta que decidió hacer un video con una canción inspirada en su experiencia con la compañía. Una vez que logró las mil visitas en YouTube Mike lo envió a los directores de la compañía. El resultado le enviaron el equipo que había solicitado la primera vez. El hecho de que las quejas de las redes sociales tengan una solución más expedita se debe a que no se puede esconder a la vista de todos los contactos del consumidor. Por ello el interés de las marcas y los proveedores en resolver de inmediato lo que más tarde podrá convertirse en un impedimento para sus ventas. Las redes sociales no solo reciben quejas de los consumidores sino que también forman con ellos comunidades de clientes. Para las marcas los consumidores son receptores directos de sus lanzamientos promociones y descuentos mientras que para los consumidores significa formar parte de un estilo de vida que comparten con las personas que tienen sus mismos gustos. Las redes sociales también permiten a los consumidores estar más informados antes de comprar pues además de lo que la marca o el proveedor puede decir del producto o el servicio pueden revisar las opiniones de otros consumidores que ya hicieron la compra. El poder de las redes sociales en mano de los consumidores radica en que pueden dar a conocer información valiosa sobre su experiencia con productos y servicios que de otra forma sería muy complicado difundir. Esto supondría que las marcas y los proveedores deberían estar más atentos a la satisfacción de los consumidores y por lo tanto a garantizar la calidad de su producto. Comunica tus experiencias en las redes sociales y se parte de un consumo responsable e inteligente. Esto fue Consumidor Yo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!